Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. El día de hoy tenemos un pequeño repaso sobre el aparato respiratorio. Este es un contenido dedicado específicamente a mis estudiantes de fundamento y de introducción a la anatomía. Espero que puedan disfrutar de este contenido y que les sirva de ayuda. El aparato respiratorio, ¿qué es eso? Recuerden que el aparato respiratorio es un conjunto de órganos que van a llevar funciones determinadas. ¿Cuáles son las funciones determinadas acá? El transporte del oxígeno desde el exterior hacia los alveolos y luego de ahí desde los alveolos hacia la circulación sanguínea. Es muy importante tener en cuenta que el aparato respiratorio va a estar dividido por dos vías. Tenemos la vía aérea superiores y las vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores estarán conformadas por las fosas nasales, que es donde se debe de humedificar y calentar el aire. Esa va a ser una de las funciones principales de las fosas nasales. Encontramos ahí unos pequeños pelos a nivel de las fosas nasales en las narinas, que son los orificios nasales. Y esos pelitos que están ahí se llaman vibrisas, sirven específicamente para la protección. Por ejemplo, cuando hay algún cuerpo extraño o bacterias, estas vibrisas nos protegen de ellas. Bien, vamos a tener la faringe con sus diferentes porciones. Tenemos la porción nasal, la porción oral y la porción laringe. Luego de ahí, tener en cuenta que la faringe tiene dos funciones. Tiene una función digestiva y una función respiratoria. Luego de ahí tenemos la laringe. La laringe va a ser una estructura cartilaginosa, conformada acá por cartílagos impares y cartílagos pares. Dentro de los cartílagos impares podemos mencionar los principales, el cartílago tiroides, el cartílago epiglótico y el cartílago cricoides. Ya los demás podemos decir que son cartílagos pares. Recuerden también que a nivel de la laringe encontramos las cuerdas vocales, verdaderas y falsas. Esas cuerdas vocales nos ayudan a nosotros a la fonación. Recuerden esa función. Fonación y función respiratoria. Esas van a ser las dos funciones de la laringe. Luego de la laringe tenemos la tráquea. La tráquea ya va a ser el inicio de las vías aéreas inferiores. Tráquea, bronquio, bronquiolos, alveolos y los pulmones, clavrestad, son las estructuras de las vías aéreas inferiores. Ahora bien, la tráquea solamente tiene función de transporte del oxígeno que va desde la laringe hacia los bronquios y pulmones. En este caso recuerden que la tráquea inicia a la altura de la sexta vértebra cervical y termina a nivel de la cuarta vértebra torácica. Se divide acá en bronquios principales derecho e izquierdo.